Tengo tiempo para amanecer Tengo tiempo para entender qué es la forma de mirar las cosas cuando llegan lo que hace que se queden de otra manera en vos y es la forma de nombrar las cosas cuando queman lo que hace que se escriban de otra manera en vos se quedan con vos Tengo tiempo para elegir Tengo tiempo Tengo tiempo y es la forma de nombrar las cosas cuando queman lo que hace que se escriban de otra manera en vos se quedan con vos y es tu forma de abrazar las cosas cuando llegan lo que hace que se queden de otra manera en vos que se que se queden ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!